Esto es algo increíble, la verdad es que los gemelos han sido sorprendidos ya Una clonación es lo que acabamos de ver, así madrugan a los gemelos Brennan Valle caño eh Ellos no lo pueden creer Bueno pues de repente se aparecieron Pentagón y Abismo Negro Traían otros similarmente vestidos que estaban afuera de la jaula Retando a los Brennan, los Brennan cayeron en el garrito cuando de repente se les apareció el chamuco compadre Lucha de Exhibición, a ver, Exhibición ¿Me lo puedes deletrear? Al rato, pero en inglés Exhibición Pero no a quien nos recuerda cuando un luchador ha peleado con un artista En el caso de Resortes, con Wolf Rubinsky por ejemplo Hace muchos años también en el parque de baseball en el juego de cómicos Yo recuerdo al santo, a Blue Demon peleando contra Resortes, contra el Loco Valdés, contra Tintán Y aquí en una lucha de Exhibición se presentan en el toreo Exactamente los hermanos Jorge y Antonio Brennan sobre la plataforma Recibiendo un duro castigo después de una sorpresa que nadie se lo esperaba Absolutamente nadie Con la moda de los clones y la alta tecnología Los rudos y los pipers sorprendieron a Jorge y Antonio ¿Sabes lo que a mí me hizo dudar algo? Ve la máscara de Pentagón es completa de la boca Y el que salió no la tenía completa Eso es lo que dije, a ver, a ver, aquí hay algo Pero jamás pensé que era clonación Oye, qué buena observación, eh Es más, este... Desde el primer momento, ¿cómo conoces a tus luchadores rudos, eh? Pero la forma de que los madrugan... De caminar, por la forma de caminar Sí, por supuesto, sí Andrés Sí, y el madruguete, esto no se va a quedar así, eh Ya llevan ventaja los rudos Vamos a ver si los gemelos Brennan pueden regresar a esta batalla Aquí está Jorge y Antonio Qué buen movimiento logra Para enganchar a Pentagón Este es el público japonés que también visita Porque duro y directo es internacional Don Pepe de Tropicana se está dando indicaciones a los gemelos Está muy metido en la batalla Les dice, ¿cómo atacar? Exactamente, tiene que estar ahí, muy de cerca Cuidando los intereses de los gemelos Brennan Ayudándolos, conduciéndolos Siendo la inspiración, su conciencia prácticamente Abismo negro ocupado Sorprende a uno de los gemelos En esta toma, observamos Cómo la presa de muñeca, el tirante Martillo ahora Aquí se prepara para engancharlo Con esta yegua voladora Que estupendamente logra Arturo Rive Muy bien, Jorge y Antonio Se ve que no dejaron de entrenar Desde aquella que fue para el Teletón En Ciudad Madero Se ve que han seguido trabajando Y ahora uno de ellos se atreve a rasgarle la máscara a Pentagón Se va uno de los gemelos Antonio, Antonio se escapaba Se escapaba Se escapaba, se escapaba Y se aferra como burócrata al salario mínimo Vean nada más Aquí está con Abismo Negro un cabezazo Hace que Antonio esté claudicando momentáneamente en sus aspiraciones Vámonos Terrible azotón se salió con la suya Oye, qué bien estos gemelos Y se prepararon Se prepararon la conciencia Su maestro Don Pepe Tropicasas Le quitó la máscara Vámonos Se va Se va Antonio Se va Vámonos Otra vez Antonio Le tiene que decir Es que le está en todas partes Vámonos Vámonos Se va Se va Vámonos Él hace campeones Y aquí lo está haciendo Con los gemelos Brennan A ver si se va No se va mi Jesús Y bueno Aquí a nuestra derecha Tenemos a Mira De Hinojos Junto con otro caballero Que me imagino que es el road manager De los Brennan Y están viviendo intensamente Lo que está ocurriendo Dentro de la jaula Sí, para mí que desde que la Ya no fue prohibida por el comité olímpico Lo mismo le metieron No digas eso No digas eso Arturo, por favor Y aquí Aquí Los están haciendo que choquen Bien por los gemelos Pentagón sufriendo Al igual que Abismo Negro Vamos a ver Si puede escapar uno de los gemelos O si pueden ser los dos Pues mejor Mejor Bueno, vamos a esperar eso Vamos a esperar ¿Qué sucede Andrés? Porque han ocurrido tantas cosas Aquí sin quererlo Uno de los Brennan Ayuda a Pentagón a salir Que está a punto de salir La bola se va Se va Se va Se fue Y es Pentagón Pero Abismo Negro ahora tiene un problema Su padre Hay dos contra uno Totalmente de acuerdo No hay que cantar victoria Porque esto favorece a los gemelos Se quedan dos contra uno Exactamente Ahora vamos a ver si ponen malas condiciones Abismo Negro Y alcanzan a hacer lo que estamos pensando Jesús Que huyan Y bueno pues como Conocemos Abismo Negro No se va a dejar Son dos contra uno Pero no importa Él tiene capacidad para eso Porque Spiker Gracias por decirlo Digo Spiker merece perder O debe de perder Sí No Andrés No digas eso Se va Se va Se va Abismo Negro Ah mira Regresó Que bárbaro Ah es que se atoró Se atoró En el El entregado Uno de los Brennan Está verdaderamente lastimado Está lastimado Oye mira Recordar que Que Abismo Negro Ya dejó fuera del negocio A A la A la calaquita Con un Con un Martinete Hay que tener mucho cuidado Con este Pentagón Ya viene con una silla Sí Viene con una silla ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí Abanica No encuentra más que la brisa Vamos a ver si esto lo aprovechan los gemelos El que tiene la silla es Jorge Aquí le está sonando Y ya Le dio Ya le dio Abismo Negro Vámonos Tiene que aprovecharlo Tiene que diezmar Le tiene que quitar ya Bajar la condición física Cuidado 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 Ah Garrafal el error Terrible error Golpea a su hermano Tratando de herir a Abismo Negro Y ahora el problema es fuerte Abismo Negro no se va a salir Lo que quiere es desquitarse Mira, mira A Martinete Posición de Martinete No, no Que no lo hagan Posición de Martinete No lo hagan No lo hagan No lo hagan Lo tiene Se lo puso Le puso el Martinete Vaya forma de Abismo Negro Le pone el Martinete Cuidado Cuidado Andrés ¿Quién es Fuerza Guerrera? Fuerza Guerrera llegó y golpea a Pentagón Es Fuerza Guerrera Que está contra Pentagón Por esa rivalidad Ya salió Abismo Negro Sale Abismo Negro Y termina la batalla Con ello Pero hubo un Martinete Y eso es lo terrible No que Fuerza Guerrera Esté defendiendo a los Brenas No, de ninguna manera Sino que odia a Pentagón Exactamente Por la gran rivalidad Que se tiene Pero sabes que además Fuerza Guerrera sabía que En esta lucha era muy importante Para los rubros Y los Vipers ganar Quería humillarlos Llegó muy tarde Pero sin embargo Se está llevando una golpiza Pentagón Ya sin máscara La ha perdido ¿Quién la tiene? La están buscando Ya la tiene otra vez Pero va a ser azotado Va a ser castigado Ya subió el Dr. Daza Hombre Lo acabábamos de decir ¿Qué clase de Martinete? Se retiró de la actividad A la calaquita Mira nada más Le están checando Los signos vitales Jesús André Ay caray Hay que preguntarle Al Dr. Daza ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué clase de Martinete? Es más Ni las manos pudo meter Que es el coraje De Abismo Negro La rivalidad Que existía Ya lo había declarado Abismo Negro Que él los iba A terminar Que él iba a acabar Con los gemelos Brennan Lo retiré Maldito Lo retiré Samuel Brennan Oiga nada más Abismo Negro Está feliz Aquí viene ya Un Viper El Mosco Y viene también La Camilla La Camilla Caray Oye pues Un momento de dramatismo En el cuadrilá Voy a los vestidores Para ver si puedo Agerrar al Dr. Daza Claro que sí Con mucho gusto Te esperamos Están pues Estos momentos Decíamos Jesús Momentos de dramatismo Momentos muy difíciles Después de este Martinete Los servicios médicos Andrés Ya traen un cuello Ortopédico Que puede ver a la distancia Además de la Camilla Que ya mencionabas Se está convulsionando Uno de los primeros Verdad realmente Un momento Pues muy dramático Yo insistía En que Abismo Negro No hiciera el Martinete Porque no era necesario Andrés Sin embargo Pues ya lo oíste Así son Estos Vipers Que me caen gordos Así son los Vipers No tenía por qué hacer Un Martinete Pero mira cómo está Pentagón Con la butarga rota Tiene sangre En la En el rostro La máscara Hecha girones Y Fuerza Guerrera Viene y le va a dar Le está dando Con un Pues un palo Realmente Y le sigue pegando Arriba y abajo Fuerza Guerrera Lo odia Qué molesto Está Fuerza Guerrera Por lo que acaba de dar Aunque no fue Pentagón Fue Abismo Negro Y aquí aparece Aquí aparece Abismo Negro Se está metiendo Abismo Negro Y aquí está Don Pepe Tropicasas Le quiere dar nuevamente Oye parece Parece que ha perdido Ya los sentidos Abismo Negro Y Pepe Tropicasas Trata de calmarlo Qué momentos Qué momentos tan difíciles Pero sacó la casta Don Pepe Tropicasas Y aguantó Y ahí ya tiene Abismo Negro Qué fuerza todavía De Don Pepe Tropicasas Honradamente esto Va a pasar a la historia Y ahí está Abismo Negro Insistiendo No deja trabajar A los servicios médicos Jorge y Antonio En un predicamento terrible Uno de los gemelos Me parece Como lloran las niñas Mira esta niña Está preocupadísima Por lo que está pasando Enojado Enojado Por lo que le hicieron A su hermano Y esto Yo creo que no se va a quedar así Está preocupado Muy preocupado Porque hay que esperar Arturo ya está recorteando Hice el favor De correr rápidamente Para saber Qué es lo que tiene Este gemelo Y no No es para mí No Qué les gracia La que estamos viviendo